Hola, soy Eduardo Frigerio y quiero mandarles un fuerte abrazo a toda la gente de CILSA que siempre trabaja con ese compromiso, con esa solidaridad, con esa fuerza de voluntad que he visto y realmente desearles lo mejor en estos 55 años. Gente como ustedes son necesarias, hoy más que nunca, y realmente les quiero agradecer por todo lo que hacen. Les mando un beso gigante y bueno, que cada uno aporte su granito de arena. Un saludo.